Sueños de Birrete es un documental que sigue la historia de cuatro estudiantes de primaria y secundaria de la ciudad y el campo, Kerims, Jefferson, Virginia y Oliver, quienes representan una radiografía sobre el estado de la educación nacional y a través de las vidas y los anhelos de estos niños y jóvenes y sus familias, se plantea el reto más importante que enfrenta Nicaragua. ¿Cómo se puede lograr educación de calidad? El documental es una producción de Calé Producciones, los creadores del Canto de Bozaguaz y ha sido dirigido por Camilo de Castro con un equipo de investigadores y cineastas, entre los que se encuentra el nominado al Oscar Gabriel Serra. La producción de este documental ha sido auspiciada por la Unión Europea, el Centro de Estudios de Promoción Social CEPS y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas IEP. Veamos un fragmento de este documental de 65 minutos de duración. Yo estudié hasta sexto grado, pero porque yo me paré, no he querido que mis hijos también paren. Él fue un niño bien duro, él no quería al principio, él lloraba. Llegaba a dejarlo a la aula y entonces él se agarraba de los balcones, de la ventana y se guindaba. Cuando ya entró el primer grado, ya entró él de los siete años, entonces él ahí se quedó. Yo me ponía a pensar, con mi marido le poníamos, ay, chepito, yo no sé quién es, pero yo lo miro a llevarlo duro, no sé. Pero yo nunca me quedé provencida. Que yo iba a decir, dale, pues, chavalo, no vay. Dale, pues, chavalo, no vay. No lo hacía así, lo retrasía aquí, aquí. Y me dijo, ¿qué va a hacer esto? Yo me entiendo como para estar ahí. Tenemos billetes y tenemos... El valor más alto del billete que tenemos, ¿cuál es? Cuando yo llegué, yo encontré los dos boletines anteriores de él y un niño que todo el año llevaba las clases aplazadas, español y matemáticas. Ahí no había un color azul en esas dos clases. Y por dos años seguidos. Con problemas de agresividad porque peleaba con los niños, les pegaba, se escapaba de la escuela, no llegaba. Tenía problemas con su mamá de autoridad porque le faltaba el respeto también. Bueno, ya un momento que yo me sentí desilusionada, yo dije, ¿y qué sabe qué quiere este chavalo? ¿Qué es lo que piensa? Y entonces yo decía, mira, tu papá trabaja pobremente, no le faltan los frijolitos aunque sea. Pobremente van a estudiar, están entrando en el surco, con miles de pobreza, pero si te ponen ese afán, ¿entonces qué vas a llegar a hacer el día de mañana? ¿Por qué no quieren estudiar? Y él no me contestó, se le ponía pensativo nada más. Es que, no sé, mamá, no sé, pero es que yo estudio y estudio y a mí no se me queda lo que la maestra me enseña. Música ¿Qué come el cocodrilo al amanecer? Al amanecer. Al amanecer, procuró no acercarme al cocodrilo, contestó el flamenco. Él era uno de los que me decían, es que no puedo, no puedo, sí podé venir a ver. Y estuve al punto como preescolar con él, le agarraba la mano, se la llevaba, le decía cómo lo iba a hacer y a él no le gustaba porque él se sentía grande para esa actividad. Pero así vas a aprender, tenerles paciencia y hacerle ver que lo que está haciendo es bueno y que lo puede hacer mejor. 500 más 200? 700 Más 50? 750 Más 5? 700 A ver, 500 Más 200 70 A ver, concentrar. 500 Más 200 700 Ok, más 50 750 Más 5 755 Más 1 756 Muy bien. Ella fue la que me decía, quedate, quedate, vas a aprender mami, ve lo que te digo, vas a aprender. Ahí fue, estuve aprendiendo, con ella casi aprendí todo. Aprendí a leer, ella fue la que me enseñó a leer a mí. Y yo para entonces, yo todavía era marqueado, pero ella me comprendía, venite, venite. Yo tenía que buscar una, después me venía a preguntarle a mi todita, yo me convoco, después yo vengo, dale. 24, eh. 24, 24. Y ya después ya como a los 6 meses, yo como siempre vivo cerquita, ahí voy de repente a la escuela, profe, ¿cómo va Jefferson? Mira, el niño va poniendo su parte, estaba bastante, que no quería también, pero el niño bastante, ya ahorita agarró en lleno. En la matemática, él mira, él me ayuda, yo lo pongo, cuídame aquí, Jefferson. Aquel niño no sabe andar, vos sabés, anda, explícamele, vení, traérmelo en grupo. Y el niño bastante cooperante se me vino haciendo. Cada maestro tiene su forma de llevar a los alumnos a ser buenos, distintas, cada uno tiene su distinto camino para poder llegar al niño. A mí me funcionó bastante el canto, la dinámica, los juegos, tratar de no hacer clases aburridas, estar con colores, hojas a colores, pasen a la pizarra, saquen de esta caja un material, pónganlo, peguenlo. Cosas que los niños no hacían antes para que ellos fueran sintiéndose parte de la clase. Cuando se habla de calidad de la educación todas las miradas se dirigen a los docentes. A los y las docentes. Pero no es el factor único. Sí, es un factor primordial. Tenemos que abordar la problemática que está sucediendo en educación. No existen laboratorios o son muy raquíticos de física, química, biología, lengua e informática. Los libros de texto tienen poca información y muchas veces no tienen relación con los programas de estudio. El salario del maestro no cubre las necesidades básicas. Y cuando una persona, y no hablemos de un docente, de una persona de manera general, tiene dificultades, que no sabe cómo va a pagar la luz, que no sabe cómo hace para pagar el agua, que no sabe cómo va a pagar las universidades de su hijo u otras cosas, cómo llega a trabajar. Nosotros somos una persona y por más que digamos que tenemos que desprendernos de eso para poder interactuar con nuestros estudiantes, la verdad es que somos seres humanos y muchas de esas cosas las cargamos también. Es necesario retomar esa visión de docente como eje dinamizador de la sociedad. Creo que nosotros estamos en esa disposición. Déjenos trabajar en esa dirección. Nosotros hacemos supervisiones in situ. Cuando nosotros encontramos alguna dificultad, después de la evaluación, después de la supervisión, nosotros nos sentamos con el maestro, le decimos dónde tenemos las dificultades. Esas dificultades buscamos la manera como transformarlas en fortaleza. Y de la buena relación entre maestro y consejo de dirección de la escuela, hemos podido salir adelante. Buenas. 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 ¿Cómo están? ¿Cómo nos trae la vida? Bien. Vamos a hacer hoy una pruebita de matemáticas rápida. Yo sé que ya ustedes ya hicieron una. Sin embargo, hay algunos elementos que no midió la prueba anterior y que queremos medir en esta. El programa de capacitación ayuda a que el maestro se actualice. También recibimos clases de matemáticas. Entonces, esto nos ayuda a mantenernos un poco actualizados. El hecho de que nos hagan exámenes y nos pongan a repasar lo que nosotros hemos estudiado también ayuda. Porque a veces no es que no sepas, sino que eso no lo volviste a tocar y se te va olvidando. Como persona, pues también nos ayuda porque nos hace ser más responsables en cuanto a la preparación científica del plan. Nos hace ser más investigativos y tener al niño en un nivel más avanzado hace que el maestro investigue más y se preocupe más por dar una mejor clase. Por el campo trotan, 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 trotan. Las palomitas que van por el aire, vuelan, 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 vuelan. Tenía un perro muy divertido que se llamaba Hugo. A Hugo le encantaban los hijos. Hijo. Yo quisiera ver a sus hijos, a los grandes, en buenos colegios, de prestigio si es posible. pero a veces la bolsa pues no da pero siempre y cuando nosotros le decimos siga adelante, que cuando usted saca de aquí de sexto grado, usted vaya a estudiar ya la secundaria saca la secundaria que digamos que es buscando el vasilerato y estudiando la secundaria usted es inteligente, se pone a estudiar sabatino o dominical en la inateca para que usted aprenda un oficio de tornero de mecánico de fresador y usted con ese oficio va a aprender el día de mañana, va a salir con su cartón y después lo manda a dar a la hora y ya con ese cartón que le den su hora ya usted me dio de adelante ya trabajar para vos mismo, para que sigas avanzando en tus estudios esa es la historia de Jefferson uno de los cuatro protagonistas de este documental y ahora están con nosotros su director Camilo de Castro y Alex Bonilla coordinador del proyecto del IE para la campaña Educación con Calidad Buenas noches Alex, Camilo gracias por estar con nosotros felicitaciones por este nuevo documental tu tercer documental como productor y director de Calé Producciones muchas gracias Carlos estamos muy contentos con este documental muy agradecidos con el IEP con el CEPS con la Unión Europea por la oportunidad de hacer un documental sobre el tema de la educación que es tan importante es un tema que nos ha apasionado siempre y con este documental queremos aportar a una reflexión sobre el estado de la educación en Nicaragua a través de la historia de estos cuatro personajes que son representativos de muchas familias nicaragüenses vimos un pequeño fragmento centrado en la historia de uno de ellos ¿cómo se logra esa representatividad? alguien podría decir bueno son cuatro casos pero ¿permiten acaso dibujarnos el panorama nacional? bueno es el resultado de 20 meses de trabajo se hizo una investigación de cuatro meses con grupos focales 14 grupos focales con padres de familia estudiantes docentes directores entrevistas a profundidad con expertos o sea realmente con el apoyo del IEP queríamos llegar al fondo del tema de la educación entonces se hizo una radiografía previa y entonces y buscamos después después de 30 entrevistas con distintos jóvenes encontramos a estos cuatro jóvenes que pensamos son representativos de esa realidad nacional y estábamos buscando temas específicos pero como pasa en los documentales no necesariamente sabíamos que iba a pasar con sus vidas porque les dimos seguimiento por un periodo casi de ocho meses este documental aparte de que es una gran historia y también un producto artístico está inmerso dentro de una campaña que quiere poner en el debate nacional el tema de la educación ¿cuál es el objetivo de esta campaña educación con calidad? ¿qué es lo que pretenden lograr? lo que queremos con esta campaña es motivar a las personas a los distintos actores públicos y privados de Nicaragua en distintos niveles de la sociedad a que participen y que se integren a procesos de mejora de la calidad educativa hemos referido que realizamos distintas investigaciones para conocer lo que la familia entiende por calidad educativa y uno de los elementos más interesantes es que en las familias no se habla de este tema y se desconoce la familia requiere de herramientas de evidencias que le permita abordar el tema de la calidad teniendo información sencilla la campaña entonces llega con un objetivo de motivar esa participación eso que también los docentes resienten en las aulas de clase que los padres de familias nunca están en la escuela integrados de una manera activa en función de elementos que van más allá de mandar al niño o a la niña a la escuela ahora que hay un gran actor ausente en este documental está presente pero está ausente no captamos la voz del sector público es decir el ministerio de educación ya sea su ministro o su representante en estos 18 meses ustedes tuvieron contacto con el ministerio de educación aceptaron o no aceptaron participar en este documental hicimos distintos mecanismos para poder llegar a la autoridad rectora de la educación en Nicaragua y poner a disposición todos estos recursos que son válidos para reflexionar sobre la efectividad de las políticas educativas de este país enviamos cartas a la ministra invitamos a las autoridades a los lanzamientos de estas campañas en los distintos territorios en los que estamos incluso lo más reciente en el lanzamiento del documental en cines también fueron invitados y siempre están ausentes creemos que es una falta de visión creemos que es necesario que las autoridades de este país entiendan que la educación es una corresponsabilidad de toda la sociedad nicaragüense no es solamente o no es una propiedad del Estado la educación de este país es un bien público que merece ser abordado de distintas dimensiones y con la participación de distintos actores ¿cómo ha reaccionado la gente que hasta hoy domingo ha visto el documental se ha estado exhibiendo en los cines y entiendo que continúa la próxima semana lo han visto estudiantes lo han visto padres de familia lo han visto educadores yo casualmente hoy en la mañana estuve en la presentación en una presentación para estudiantes de secundaria y fue bien interesante escuchar las opiniones de los muchachos me quedé hablando con algunos después de que terminó la presentación y muchos decían pensaba que iba a ser un documental aburrido pero ahora que estoy aquí quiero ver más me pareció bien interesante yo me sentí identificado con los personajes este documental realmente refleja nuestra realidad entonces creo que por eso es una herramienta interesante porque la gente se va a ver reflejada en el documental se debe identificar con los personajes y eso los va a llevar a reflexionar sobre sus propias experiencias para vos como documentalista supongo que esto ha implicado un desafío de resumir y dosificar mucha información con estos grandes y apasionantes personajes y al mismo tiempo hacer un un documental un gran reportaje que es una obra de arte sí realmente fue un gran desafío creo que es la cosa más difícil que he hecho hasta ahora porque es un tema complejo denso y entonces había que condensar la información y además hacer algo que fuera emotivo yo creo que las emociones tocar el corazón de la gente es bien importante para que la gente se vincule al tema y creo que logramos hacer eso gracias a las personas que nos abrieron sus puertas que compartieron con nosotros momentos difíciles de su vida porque el documental muestra momentos bastante difíciles para algunos de los personajes y también momentos de alegría para algunos de los personajes entonces en ese sentido tratamos de mantener un balance ¿verdad? queremos que la gente esté consciente de la realidad pero tampoco queremos que la gente se deprima queremos que la gente reaccione queremos que la gente se siente empoderada con la información la gente que quiere ver este documental ¿cómo accede? ¿cuánto tiempo va a estar en el cine? ¿qué otras actividades van a desarrollar ustedes? los que quieren involucrarse en esta campaña ¿cómo lo pueden hacer? la película está siendo proyectada en sala 9 de Cinema Galerías en la tanda de las 6 y 30 de la tarde las entradas son totalmente gratuitas y pueden dirigirse directamente a la taquilla del cine desde donde se les orienta cómo ingresar a la sala también dentro de este proyecto y en la campaña de difusión de esta herramienta de reflexión se va a llevar a distintos municipios a distintas órganos y se va a compartir con distintas comunidades educativas y locales que desde ya han presentado su interés por querer ver este documental y por poder reflexionar con él y también estamos poniendo a la disposición de organizaciones de instituciones de Estado queremos contactar a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional para que podamos tener con ellos un espacio y en la medida de las posibilidades debatir de cara a la Agenda Nacional de Educación 2016 Gracias Alex, Camilo ojalá que el sector público se abra a esta conversación y que este documental pueda también ser exhibido en los colegios públicos en las universidades en todo el Sistema Nacional de Educación ojalá que se ponga